hola qué tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal esta vez les comparto el nuevo avance de esta nuestra serie yalika kini que traducida al español significa martín pescador o el chico de oro espero lo disfruten en el siguiente capítulo veremos qué pensarán los problemas en la mansión pues para los que no sabían el abuelo ha invitado a su hija y a su nieto a vivir en la mansión y aparte invitará a su nieto a sentarse en la silla que le tocaba sentarse a fuad que estaba al lado de a su man su esposa esto había molestado bastante a ferit y a su man se había retirado de la mesa muy decepcionada pero ya en este avance veremos qué calla le declarará la guerra a ferit ya que nuevamente lo invitarán a la mesa y ferit se pondrá en un plan que no dejará que calla se sentara en la mesa de su hermano pues entonces calla a pesar de que se irán le haya dicho que la conversación que ellos habían tenido que sólo quedará entre ellos éste lo expondrá frente a todos en la mesa y aparte de esto se burlará de su estado actual recuerden amigos que cuando tarik le había disparado a ferit éste había quedado sin movilidad en uno de sus brazos entonces con esto calla quería humillar a ferit delante de todos pero ferit se había enojado tanto que le dio un puñetazo en la cara a calla creo que después de esto calla tendrá mucho cuidado al dirigirse delante de ferit pero que ustedes creen de este avance déjenos sus opiniones en los comentarios bueno mis queridos amigos hasta aquí su avance de esta nuestra serie y alica kini que traducida al español significa martín pescador gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo